El mercado global de la publicidad en televisión Durante el periodo del estudio, el mercado global de la publicidad en televisión aumentará de los 185.000 millones de dólares que obtuvo en 2011 hasta llegar a los 254.700 millones de dólares que se esperan recaudar en 2016. Esto representa un crecimiento del 6,6% en tasa anual compuesta. Pero es en las nuevas formas de consumir televisión donde la publicidad alcanza un crecimiento más llamativo. El conjunto de la televisión online y móvil aumenta un 22,5% de tasa anual compuesta pasando de los 5.000 millones de dólares en 2011 a 13.700 millones de dólares en 2016. Por su parte, el gasto total de la televisión por suscripción fue de 183.000 millones de dólares en 2011 y aumentará durante los próximos 5 años a una tasa anual compuesta del 6,8% hasta situarse en 254.700 millones de dólares en 2016. El gasto en suscripciones a televisión móvil crecerá a una tasa anual compuesta del 13,3% alcanzando los 2.800 millones de dólares en 2016. Este crecimiento se debe a la penetración de los smartphones, las tabletas y los dispositivos de cuarta generación mientras que el estímulo en la publicidad online y móvil se debe al aumento de la oferta de contenidos over the top y los servicios a la carta.